Bueno, nada, creo que ha sido una preparación fuerte para todos los equipos. Ha estado el cansancio y reflejado porque los partidos han estado muy encima, pero con la mente puesta en que debemos de ganar y nada, metiéndole la ficha porque tenemos que ganar, tenemos que seguir subiendo. A mí me parece que este año la liga ha sido muy compleja. Creo que no hay ningún equipo malo, creo que no hay goleadas así como pues abultadas en el marcador en cada uno de los partidos. Todos los equipos son un equipo fuerte, son buenos rivales y nos estamos preparando igual para cada partido, mirando fortalezas y mirando las cualidades de cada equipo. Nada, seguir, seguir entrenando bastante, metiéndole duro, duro en los entrenamientos. Las indicaciones de él es que juguemos, que es lo que nosotras en Medellín sabemos hacer. Bueno, creo que soy una jugadora demasiado aguerrida, rápida y pues mi patada fuerte me ha ayudado en muchas ocasiones. Los tiros libres creo que son una de mis fortalezas y nada, la salida a distancia también puede ayudarme mucho. Pues primero que todo cumplir cada objetivo para poder llegar al objetivo mayor que me imagino que todos queremos y es ganarnos una liga acá de Colombia y obviamente pasar a Libertadores. Creo que la expectativa en este momento es grande y tenemos un muy buen equipo para lograr cada objetivo que nos ponemos. ¡Gracias! ¡Gracias!